Música Un simple pinchazo en el dedo determina la condición del deportista. Una muestra de saliva indica qué comer y cómo prepararse. Lo científico, aplicado al deporte, hablamos con un pionero, un especialista. El doctor Edgardo Barbosa es quien abre hoy la caja negra. Doctor, fines de los 80, usted va haciendo sus posgrados en cardiología y en medicina del deporte. Y ahí hay un viaje a Brasil que lo marca, ¿no? Bueno, sí, sin lugar a dudas que a mitad del 86 fue un estímulo. Recibí la invitación del doctor Eduardo de Rose para ir a hacer medicina del deporte al otro año. Y yo en mayo me recibo de cardiólogo. Y después era muy difícil concentrarse en medicina del deporte porque teníamos muy poco material. y me decidí a darlo y en noviembre me recibo de deportólogo. Y voy 87 y 88 a Brasil a estudiar medicina del deporte, un mundo nuevo, que cambió todo. Toda mi concepción de la medicina del deporte. ¿Desde qué lugar? Y lo que pasa es que Brasil como país enorme que es, tiene una concepción de la medicina del deporte bastante diferente a la nuestra, más volcada a la fisiología del ejercicio, a la biomecánica, a la psicología del deporte, que nosotros acá se supropone la formación a la parte de traumatología. Y yo me formé, me encantó toda la parte de fisiología del ejercicio y biomecánica. Y de Rose era especialista y sigue siendo especialista en la parte de doping, pero no me sedujo tanto. Y bueno, y a él traía mucho material de la ciudad de Colonia, Alemania, donde él había hecho un doctorado. Y yo me considero la parte de medicina del deporte de la escuela alemana, que estudia todo. Y como dice Diego Fernández, para los alemanes, el fútbol es mucho más que una pelota. El fútbol es mucho más que una pelota, vaya definición. Y la pelota fue un gran motivo y sus primeros pasos vinculados a instituciones deportivas tuvieron mucho de inversión, de trabajo honorario en algún caso, ¿no? Sí, sí, sí. Los primeros trabajos míos fueron honorarios y después, por supuesto, de haber perdido totalmente los vínculos laborales con acá, porque estoy viviendo en Puerto Alegre dos años. Perdí todo el vínculo laboral acá y me fue muy difícil. Creo que uno de los primeros trabajos estables fue recién en el 91 como docente del ISEF, del ISEF Maldonado. Y después, en el 94, vine acá al ISEF Montevideo. Pero me fue muy duro, muy difícil. Y bueno, pero de a poco, como dicen muchos, para ser un gran edificio hay que poner muchos cimientos. Y yo durante muchos años estuve poniendo cimientos y en diferentes deportes. Acá estamos en la pista de atletismo, donde hice mis primeras armas ya desde el año 84. Y creo que es un deporte madre que todos tenemos que retornar y hemos visto en el último mundial que es una parte física muy importante. Y yo creo que el deporte madre de atletismo lo tenemos que saber sustituir los deportistas de diferentes deportes y del fútbol en particular para mejorar aún nuestra propuesta. Incluso el mero hecho de correr y tener una buena zancada, como se dice, con un buen ahorro de energía. Nosotros tenemos filmados jugadores que directamente corren pisando con la punta de los pies para afuera, hablando pronto y mal. Y ahí hay un gasto energético tremendo que hace que se cansen más, que tengan contracturas, calambres, etcétera, etcétera. Y nosotros tendríamos que tener gente, como han recurrido algunos cuadros de acá, profesor minoría, gente especialista en la carrera, en la técnica de carrera, para enseñar a nuestros futbolistas ya en edades sensibles de 12, 13 años. Los detalles, ¿no? ¿Cuántos detalles a atender? Antes de entrar en aspectos técnicos, algo sentimental, usted dice que Sporting es su gran amor. Sí, 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 Sporting acá era... Acá estaban los mejores velocistas en la de Defensor, perdón, de Sporting. De Sporting. Las hermanas Acerenza. ¿Cómo no? Claudia y Soledad Acerenza. Después Quito Frechero era el entrenador de ellas. Estaba también Margarita Martirena, que ahora es anestesista y vive en Estados Unidos. E Inés Mosegui era la cuarta integrante de una aposta muy buena. Que yo cuando estaba en el 87 en Puerto Alegre no entendía nada. Los de España, todavía no había medicina del deporte en España y venían a perfeccionarse en Puerto Alegre. No entendía nada. A mitad de año campeón uruguayo. Uruguay, perdón. De la Copa América ganándole a Argentina y después ganándole a Chile en la final. No entendían nada. Después de este cuarteto sacando la medalla de oro en un sudamericano en Chile. Menos entendían. Pero, Edgardo, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Tres millones. El tal mentado de tres millones. Que los seguimos manteniendo en esa época, 87. No entendían nada. Que tuviéramos atletismo, básquetbol. Tuviéramos también fútbol campeón de América ganándole a Argentina. Que venía de salir, como todos sabemos, campeón en el 86 con Maradona. De visita, ¿no? Un a cero de goles de Alzamenti. Y no entendían nada ellos. Y bueno, Sporting, yo vuelvo en el 88. Bueno, en el 86 tuve a Tato López de jugador en su regreso de Italia. Yo estaba haciendo una suprencia ahí en Sporting. Y después, cuando vengo en el 88, era un cuadrangular por el descenso. Que nos salvaron en el descenso. Jugamos todos los partidos en el Palacio Peñarol. Estaba Atenas. La cuestión es que yo puse varias cosas en juego ahí. Entrenamiento desde el punto de vista psicológico. Entrenamiento mental, que había aprendido. A otras técnicas, la suplementación, etcétera, etcétera. Ahora, todo eso tan desarrollado técnicamente. ¿Era entendido en un equipo que estaba luchando por permanecer? Nadie entendía nada. Nadie entendía nada. Y bueno, la cuestión es que los dos partidos ya estaban salvados del descenso. Porque habíamos ganado 2-0. Y éramos 0 candidatos a descender ahí. El rival que me acuerdo era Atenas. Con uno de los hermanos Delgado jugando. Y la cuestión es que nos salvamos. Creo que hicimos un 3-0. No perdimos ningún partido y nos salvamos. Y eso al final del 88. Y al otro año salió la fusión con Defensor. O sea que fue el médico de Sporting y el primer médico de Defensor Sporting. Exacto. Desde el 89 al 93 fui el primer médico de la fusión en la parte de básquetbol. Qué bárbaro. Y bueno, se unieron mis dos amores porque Defensor yo también todos los años previos al campeonato del 76 iba a entrenar allá. Por el Baudillo Jauregui habló con el Profesor de León y me permitía tirar a los arqueros. Walter Gassiles que después se fue a México. Clavijo, el Paleta Flores que ya falleció. Carlitos Manta estaba en tercera. Carlitos Manta estaba en tercera. Y también lo enloquecía a Carlitos. Por cierto ejercicio me pedía que le tirara, salía a tapar y que le tirara el pecho. Y yo le hacía globitos. Y Carlitos muy temperamental, se enojaba conmigo. Qué bárbaro, tanta experiencia y tanta vivencia, ¿no? Hay un viaje, yo le mencioné la ida a Porto Alegre, pero hay un viaje a Cuba que usted lo marca, ¿no? A usted lo marca. Sí, sí, sí. Es en el 98. 98, fuimos en mayo del 98 a distancia de Carlos Boituret que nos dejó arreglado todo, el doctor Boituret. A Alberto Mena y a mí y fuimos al centro de alto rendimiento de La Habana, Cuba. Y me marcó muchísimo porque aprendí la técnica de control bioquímico del entrenamiento. Además de intercambiar muchísimas cosas de entrenamiento con Alberto Mena, ver lo que eran las instalaciones, lo que era el estadio de atletismo. Aquí era un estadio de atletismo. Y que fue sede del Panamericano en el 91. Y bueno, allá, digamos, en la organización de Cuba, independientemente de lo político y ahora de Rusia, digamos, de la ESURS, digo, algunos modelos lo tendríamos que trasladar para acá. Doctor, usted habló del control bioquímico del entrenamiento. ¿Cómo es ese método? El control bioquímico del entrenamiento es bien sencillo, lo hacemos pinchando el pulpejo del dedo del deportista y poniendo la sangre en un reactivo, en un aparato portátil que lleva ahora Rusia, por ejemplo, lleva a todos lados. Y en 3 minutos, 4 segundos, da el valor de cada futbolista en particular. ¿Qué es lo que controla? Urea en sangre, que da una idea de la fatiga acumulada. Esa es de la escuela de la EXURS, ya que la escuela anglosajona toma en cuenta otras variables, también teniendo en cuenta la EXURS, pero ellos le dan mucho más importancia al valor de urea. ¿Usted adquirió el método y fue una especie, digamos, de pionero en la región? Sí, en el 99, con la selección de pasarela. Ajá. Sí, con pasarela, Alejandro Coan, después estaba el doctor Bouturet, que me invitó, por supuesto. Y hicimos las primeras experiencias y ellos quedaron muy contentos. Incluso lo usamos en la larga estadía de 22 días en la altura. Ahí vimos que había muchos que estaban perdiendo peso, aumentando la urea y ahí liberalizamos al máximo también la parte de suplementos y vimos cómo se corregía eso. Fue muy buena la experiencia. A ver si pasamos el limpio. Usted anda con su valijita. Exacto. ¿Cómo se llama la valijita? El aparato se llama el reflotrón, es de origen suizo, lo vende Roche y como es portátil lo llevo a los diferentes lugares. Siempre que estemos varios días lo llevo ahí a las diferentes Copas Américas. ¿Hoy lo utiliza en la selección y usted trabaja en Nacional también? Sí, en Nacional también, sí. ¿Y qué hace usted después? Pongámosle después de la exigencia de un partido y ante la proximidad de otro, le pincha el dedito a los jugadores. Exacto, y es la parte de cansancio acumulado y eso se lo transmito al cuerpo técnico y él puede tener una idea de los minutos que puede jugar ese jugador. Y si puede ser titular o no, si está para 90 minutos, si está para parte del partido y es un arma muy importante. O sea que tantas veces la integración del equipo o la definición del tiempo útil en el que un futbolista pueda estar en la cancha tiene que ver con ese examen que usted hace. Sí, nosotros ahora en el Mundial tuvimos una tremenda experiencia con los argentinos, Ciro Vargas y Enrique Antivero que llevan filmadas y por un software sacan las distancias de cada jugador y nosotros teníamos las distancias a alta intensidad que es lo que interesa. Y nosotros teníamos casos de jugadores, no puedo dar nombres, pero tenían alta intensidad, pérdida de peso, también con la balanza, bien sencillo, urea elevada y algunos que no tenían ritmo en sus clubes y que lo estaban adquiriendo en la selección con sumatoria de partidos. Y tenemos que tener mucho cuidado con la parte de suplementación y a veces se ligaron una doble dosis mía de suplementos en base a los resultados y a la distancia en alta intensidad para mantener ese ritmo elevado de prestación que cada vez se nos hacía más imperioso hacer. La relación es mayor nivel de urea, más fatiga. Más fatiga, sí, acá cruzada con peso corporal total, más distancia en alta intensidad, hacíamos un combo hablando pronto y mal y teníamos más detallado el perfil de cada jugador y en base a eso era la suplementación, la dosis, los suplementos a los cuales recurríamos. Ya le voy a preguntar de suplementos, ahora hablando pronto y mal, no vamos a decir que usted le hacía el equipo a Medina o a Tavares, pero mucho tenía que ver. En la época de Scotty, Scotty se pasa porque es muy extrovertido, muy amigo mío, él se ponía ahí en la salita que yo hago en el complejo y dice, bueno, acá se empieza a hacer el cuadro. ¿Dónde van al pinchacito? ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a ir a la tanda, pero antes le voy a dejar el mensaje de un buen amigo suyo, que desde distancia le manda decir esto, que tiene que ver con todo lo que nos viene explicando. Es nada menos que Diego Forlán que le dijo esto. Hola, el garro querido. Bueno, quería aprovechar por interminar este video para mandarte un saludo grande. Sabes el aprecio que te tengo y bueno, aprovechar también, ya que estás ahí, para contarle a los televidentes todo el trabajo que haces, que la verdad que es muy importante, esos batidos mágicos que nos das, bueno, que nos dabas en las Copas Américas, en el Mundial, en los torneos cortos donde necesitamos recuperar mucha energía lo antes posible y bueno, ya de paso contar alguna anécdota de las veces que por interminar el control de Brega el maestro ha decidido dejar algún que otro jugador afuera. Dale, te mando un abrazo grande y bueno, espero vernos pronto. Sí, es un fenómeno. Bueno, un poco lo que decíamos, ya hablaremos de la suplementación y la importancia de la figura de Forlán, pero un poco lo que decíamos, ¿no? Sí, es un fenómeno. Cómo Tabárez se detenía en los resultados de sus estudios. El maestro, digamos, en esa línea va Alexander, analiza todo lo científico y finalmente decide, se nutre de los argentinos, de la parte de AZ Sportec y del aporte científico mío, de los GPS, es impresionante. Todo eso lo resume y después toma la decisión. Y después los periodistas estamos inquietos de cuándo van a dar el equipo, que mire todos los elementos que juegan, todos los elementos que se toman en cuenta. Qué cosa bárbara. Doctor, le pido un instante y la seguimos. Estamos en la pista de atletismo con el doctor Edgardo Barbosa, lo científico aplicado al deporte. Enseguida volvemos. Usted habló de los argentinos, que son especialistas, que también trabajan en consonancia con el cuerpo técnico de la selección. El tema de los GPS, ¿qué le indica un GPS? El GPS indica la distancia total recorrida y después desglosa esa distancia total recorrida, por ejemplo los GPS que utilizamos en nacional en seis velocidades diferentes y eso de trabajar, mantener un cuadro alta intensidad, se define por alta intensidad de distancias recorridas a una alta velocidad, de 14 kilómetros por hora y sobre todo por encima de 25 kilómetros por hora. Y cuanto mayor distancia se recorre, que es lo ideal, es que se habla realmente, técnicamente, de un cuadro que tiene una alta intensidad de propuesta de juego. Hoy en día es una demanda permanente. Y después da número de aceleración o número de desaceleraciones, sprints. Después da giros, giros hacia la derecha, giros hacia la izquierda. A Diego Lugano, por ejemplo, en el PSG, estaba sufriendo de su rodilla izquierda, que después lo limitó en Brasil, por ejemplo, y él, como Diego, siempre ocultaba su lesión. Porque quería jugar. Claro. Pero a su vez, a través del GPS le ponen un límite de entrenamiento, que después le pueden decir, bueno, Diego, estuviste por encima, estuviste al nivel que te exigíamos o por debajo. Y él estuvo varios días por debajo y lo llamaron y le dijeron, Diego, ¿cuándo nos vas a decir que está lesionada la rodilla izquierda? ¡Qué barba! Porque cada vez que apoyaba para la rodilla izquierda, iba a sprintar, sprintaba menos que cuando se apoyaba sobre la rodilla derecha. Esos niveles le sacan la radiografía completa. Sí, sí, sí. Y después da, si un bienvenido inferior pisa más que otro, que eso puede estar vinculado a fatiga muscular y prevenir lesiones. Y yo estoy en contacto con Edu Pons, que hace ese trabajo hace 11 temporadas en Barcelona. Y también con Martín Bucheit, que es el oficiero del PSG. Y todo eso está continuamente mejorando la propuesta y sacándoles más datos a eso. Y nosotros, sobre todo, Sebastián Urrutia, alimenta mucho al profesor Herrera en la selección uruguaya. No hay nada descuidado. Está todo muy atendido minuciosamente. Doctor, ¿hay alta competencia sin suplementación? Yo, hace años que venimos sosteniendo que no, que no. Y la realidad, digamos, ahora en el seleccionado uruguayo, todos están suplementados. Yo la respeto. Vinieron los jugadores con la suplementación. Por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza Maxi Pereira. A pesar de que no tuvo minutos en el Mundial, es un profesional y toma metódicamente la suplementación que había traído de su club. Y todos, 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 todos se suplementan. Acá más cercano, George André Rascay está en Cruzeiro. Venía con productos sumamente importantes de Brasil. ¿Qué tipo de suplementos son? Sí, bueno, ellos toman... En Brasil están algunos suplementos que se toman previo al pre-workout, como se dice, pre-entrenamiento y pre-partido. Nosotros estamos utilizando ahora el nacional. También es el Argi Plus, por ejemplo, el Arginina, que rápidamente se convierte en óxido nítrico, que vendría a ser, hablando pronto y mal, el Viagra, del músculo esquelético. Se desvía el oxígeno más hacia... Se vasodilatan los vasos hacia los músculos esqueléticos. Están siendo puestos en juego durante los partidos y entrenamientos. Y después utilizamos, después de los entrenamientos Joy Protein, para restituir rápidamente las proteínas, creatina, para aumentar la fuerza y velocidad. Y bueno, tenemos un arsenal, digamos, después Diego Odín lleva todo... Diego Odín y José Más lleva todo la suplementación del Atlético, que es muy completa, muy, muy completa. En ese caso, primero que nada, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la mecánica? Usted está en contacto con los fisios o los nutricionistas de sus equipos, y ellos, ¿qué vienen? ¿De qué manera? Ellos, el caso más patente es el de Martín Bouchet, el fisiólogo del PSG, que manda todo frasquito, más grande, más chico, de los suplementos que toma Eddie. Yo se los preparo acá. ¿A usted los prepara? Yo los preparo, sí. Sí, sí, sí. Ahora, en el Mundial Este está perfecto todo, porque yo, en el lugar donde desarrollaba las comidas, estaba con un mixer preparando todo, y me trasladaba, me hacía trasladar 20 vasos al vestuario, que estaba a 30 metros, y ahí, después de terminar los entrenamientos, yo era el mozo, le servía los diferentes suplementos a los jugadores. Después de terminado, inmediatamente de terminado el entrenamiento, estaba ahí yo alcanzando los vasos con los suplementos que eran necesarios, diferenciando aquellos que necesitaban más o menor dosis, y aquellos que estaban jugando todos los partidos, de los que no jugaban todos los partidos, todos esos detalles los tenía en cuenta para la preparación, la suplementación. Por lo que usted me dice, los jugadores lo tienen absolutamente incorporado. Ahora, ¿fue un trabajo de hormiga conseguir convencer? Sí, 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 yo siempre digo que Diego Lugano comenta que al comienzo no me tenía fe, y que llevo muchos años ganarme la confianza del plantillo. No es de un día para el otro, no es de un día para el otro. Porque ellos, chichoneando conmigo, exigen, porque están, vienen de otro nivel, yo los entiendo porque vienen de otro nivel. De otro nivel tienen lo mejor y quieren tener ahí, es un mundial, tienen que tener todo lo mejor y al alcance de la mano. Yo los entiendo, perfecto, ¿no? Hubo alguna, claro, su trabajo fue el que, y los efectos del mismo, lo que los fue convenciendo, eso es real. Ahora, ¿hubo también algún ejemplo cercano de incidencia mayor? Ahí estaba Forlán mandándole mensaje. Sí, Forlán, para el mundial de Sudáfrica, fue capital. Fue capital. Fue capital como ejemplo porque ahí era de los pocos que me seguía el tren de los preparados que yo hacía, me lo tomaba. Porque yo ahí a veces no iba al entrenamiento y me quedaba preparando y después le ponía con Leuco al vaso el nombre y repartía, bueno, Forlán, tal, 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 tal. Y era una forma indirecta para saber quién lo tomaba y quién no. Aquel que lo dejaba, digo, pa, este jugador, no voy a dar nombres, pero en esa época, repito, no me tenía, era el primer mundial mío. Comprendo, lo miraban con recelo. Y dio o no, le daba cosas a tomar lo que yo le preparaba y ya iba detectando yo ahí y, pero esos jugadores que han persistido en el tiempo ahora no dudan de tomar y están, Lodeiro, por ejemplo, es un caso que está en Estados Unidos y me manda a preguntarle desde allá, a ver si las cosas que le recomiendan están bien o no. A veces ahora se llevó toda la tanda de suplementos que yo le indiqué. Se lo llevó como en lo que da en el núcleo final, se lo llevó desde acá. Bueno, pues está bárbaro eso, es ganarse la confianza del jugador. A ver, tuvimos una charla mencionando todo esto con un jugador, vaya si con peso específico en este grupo. Ahí está Luis Suárez, que hablaba de suplementos y del trabajo que usted realiza, escúchelo. Yo cuando llegué a Barcelona, la nutricionista me decía, nosotros tenemos tipo de complementos. Yo no estoy acostumbrado a nada de eso, tomo mate todo el día, tomo agua, mucha agua. Yo no te voy a cambiar, me dice, si vos estás bien así, seguí así y hace un par de años, hace dos años más o menos, empecé con complementos, pero porque me empecé a dar cuenta que te podría mejorar algo, servir en algo y es lo que te digo, el jugador va aprendiendo todo ese tipo de cosas. La otra vez, Barbosa me contaba que, por ejemplo, Eddy viene con todos los frasquitos que mandan del Paris Saint Germain, que no es tu caso, y va por algo que me explicabas. Sí, es barbo. Es definir la situación de cada uno, ¿no? Claro, y ahora en esta vuelta vine... Vine con cosas y Barbosa como que está... Por fin va a trabajar, porque es el trabajo de él, pero no, más por el tema de las articulaciones, de los cartílagos, porque... Que es entre el fisio y la nutricionista de allá. No, la nutricionista de allá te arma un programa y obviamente los profesores con los que trabajás, depende del entrenamiento que tengas, depende de la suplementación que tengas que tomar. Sí, importantísimo. Sí. ¿Lo comprensió? Sí, es un fenómeno. Es un fenómeno. No, Luis es un fenómeno y exige, a mí me exige, y yo encantado que me exijan, yo encantado que me exijan, porque es una forma de mantenerme así con lo último. Y lo que decía Luis, también sumamente importante, sumamente importante, es la protección de las articulaciones. Cada vez se están utilizando más protectores de articulaciones por las altas intensidades de entrenamiento, y eso es muy importante, es el operador de rodillas, y se tiene que proteger. También el que me consulta mucho es Sebastián Abreu, y siempre, en los últimos años, en los últimos años siempre me pregunten, y yo les recomiendo protectores de articulares. A veces algunos lo discuten, pero yo prefiero dárselo a los deportistas, y para que lubriquen las articulaciones principales, sobre todo. Alguna vez, desde la concepción que uno tiene, la valoración de su trabajo, yo le decía, usted es el uno en la región, y usted decía, no soy el uno, pero tengo el teléfono de los unos. Y el mail de los unos. Sí, 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 es así, es así como es. No, por suerte se ha desarrollado mucho, y por suerte yo estoy en contacto con todo, cada vez estoy más en contacto con los científicos, y ahora, gracias al doctor Alberto Pan, me envía esta semana a Asunción del Paraguay, que hay una reunión de la Comisión Médica de la Conmebol, y yo expongo ahí sobre el tema altura, frío, calor, y desfasaje horario. Y ahí estoy en contacto con los, justamente con los fisiolos y deportólogos de Sudamérica, Colombia está a full, y es otra cosa que a veces no se tiene en cuenta, Colombia y Chile, Colombia y Chile están a full, digamos, con la parte de medicina del deporte, y yo no entiendo después cómo nuestros jugadores, es impresionante, pueden dejar afuera Chile con todo el andamiaje, con todo el desarrollo, no hay, por eso decimos que lo lindo del fútbol es que un país pobre le puede hacer frente a un país rico, cosa que no se ve muy frecuentemente en otros deportes. Doctor, le pido una breve pausa, la última y volvemos para la recta final abriendo la caja negra, aquí en la pista de atletismo con el doctor Edgardo Barbosa. Usted hablaba, doctor, del vínculo generado, por ejemplo, con el fisio del PSG, nada menos. Sí. Usted viajó, ¿no? Sí, yo viajé, el año pasado fui a un congreso en Barcelona, y que organizaron toda la tribu de América del Camp Nou, para recibirnos, 3.000 participantes, 200 expositores de la crema del mundo, eso sí que de la crema del mundo, y ahí estaba el fisiólogo del PSG, y justo con mi familia estábamos, íbamos por a París, y me dijo, bueno, el miércoles creo que era 18 de mayo, a las 11, te espero por allá, y ahí llegué, me mostró todo, y impresionante, impresionante porque Martín Bouchet estuvo trabajando en la, en Doha, Qatar, en la Spire Academy, donde es el mejor centro de alto rendimiento del mundo actualmente, él estuvo trabajando ahí, eligió todo el mejor instrumental, y lo dispuso en el PSG, y vi todo lo mejor, aplicado a un club de fútbol, y estaba Eddy lesionado, y él, Eddy, pasó por una serie de profesionales, como se ensambla un coche, no sé, pasó por diferentes profesionales, hasta terminar con, con el masajista que había sido de la selección francesa, y, no, realmente me vine admirado del PSG. Pensar que hay gente que dice, no tenemos nada que envidiarle, ¿cuándo? No, 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 eso no es así, no es así, a mí lo que me sorprende es que Eddy, teniéndolo todo, en particular Eddy, teniendo todo lo material, ahí, venga y sea un monstruo con Uruguay, no, no, eso, hay que sacarse el sombrero, digamos, de Luis, Luis, Dios, todos, que es lo máximo, y vienen al complejo, y se ponen al celeste y dan lo máximo. Es buena definición. Doctor, también usted está muy atento a los estudios de la genética, ¿no? Aplicados en beneficio de, justamente, de definir el estado del deportista y mejorar su rendimiento. Sí. ¿De qué manera? Nosotros hacemos un hisopado, se hace un hisopado, no es que yo lo haga, un hisopado, se manda a analizar a Londres, y después de determinado tiempo, de Londres, de ENAFIT, que se llama la empresa, que sustentó el trabajo de Egipto para la Copa Africana y las eliminatorias y el mundial, y ahora está sosteniendo el trabajo del Comité Olímpico Egipcio. Da muchísimos datos, da qué porcentaje, desde el punto de vista genético, los genes, si predomina la potencia o la resistencia, después, si hay tina alta o baja prevención a las lesiones deportivas, si se recupera o no se recupera rápido después de las sesiones de entrenamiento, la sensibilidad a los carbohidratos, a las grasas, al alcohol, a la cafeína, a la sal, con muchas vinculaciones, aparte, con el tema salud. Después, si tienen necesidades desde el punto de vista genético aumentada, a los antioxidantes, al omega 3, a vitamina B y vitamina D, y se hace una detoxificación hepática rápida o lenta. Y después, trae todo detallado con respecto al entrenamiento, la valencia, resistencia, fuerza, velocidad, si están por arriba, promedio, por debajo de una población latinoamericana, después, el perfil de testosterona, que es sumamente importante, después, la producción y remoción del ácido láctico, después, qué método de entrenamiento es genéticamente más afín, tarea determinada por los genes también, para el entrenamiento de resistencia y fuerza, y todo eso saca toda la parte de alimentación es sumamente detallada, vienen tres meses de alimentación día por día, que puede elegir los diferentes menús, es el deportista, y estamos trabajando con un grupo importante de profesionales uruguayos, para, tenemos una doctora, Laura Jaime, después, dos fisioterapeutas, Jimena Suárez y Federico Antunes, dos nutricionistas, Cecilia Betolaz y Karina Zanabri, y dos profesores, Nicolás Maidana y Sofía Leone. Ese es el equipo de trabajo aquí en Uruguay. Ahora, explíqueme, todo eso que usted describió detalladamente, se obtiene con un hisopo y una muestra simplemente. Exactamente. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Y eso se manda a Londres. A Londres y después mandan los resultados. ¿Y el resultado demora cuánto? El más básico, 15 días, justito. Y el otro, entre el más completo, dos meses y medio, tres. ¿Eso es muy caro? Poniendo números, poniendo números, es mil dólares el más completo, pero se puede pagar en tres cuotas, pago con tarjeta de crédito y, por ejemplo, lo hice, hoy tengo la devolución a un juvenil de 17 años. Sirve de 17 años hasta que termine su carrera futbolística porque es los genes, lo que está marcado en los genes. Tenemos que trabajar sobre eso de aquí en más, de 17 hasta que se retire. Qué bueno, doctor. Vale la inversión, digo, si dividimos 35 años, supongamos, dividido 18, que serían los años que le quedan, digo, es nada. ¿Y acá lo está haciendo con algunos deportistas? Sí, con Inés Ramarzaro, la más, con Inés Ramarzaro el otro día le hicimos la devolución y Javier Kolochenko, el entrenador que fue estudiante mío acá en el ICEF, decía que era como ver a Inés en todos los datos que le estaba diciendo. Qué bueno. Sí. Doctor, también está trabajando en un proyecto que tiene que ver con la prevención de lesiones. Sí, toda la parte de medicina regenerativa. Sí, sí, eso es el futuro también. Es el futuro. Sí, la parte de genética y deporte es el futuro y la parte de medicina regenerativa también. Es lo que se hizo Diego Lugano en 2014 con la doctora Cristina Bertolotto y que ofició de nexo con la persona que le hizo finalmente la aplicación de Células Madre y pudo continuar la carrera deportiva hasta que se retiró en San Pablo. Ajá. Sí. Es en base al tema de Células Madre. Sí, y varios, la doctora Cristina Bertolotto está viniendo cada dos meses acá y tiene varios deportistas uruguayos que se le han hecho con ella con una buena evolución. Doctor, cuénteme del mundial. Conversando, en la previa me decías que fue una experiencia... fue la mejor experiencia de mi vida. Ya empezando una tontería pero yo soy asmático el clima me favoreció ampliamente para mí ya me cambió el humor y podía hacer ahí musculación, andaba en las bicicletas nos prestaban muy amablemente y todo un ambiente muy lindo muy motivador la tierra de Rusia con su historia de la EXURS todo lo que estudiamos nosotros Mateyev, Berchuzan que son autores rusos de la EXURS y también el tema de la priorización del entrenamiento digamos el tema después de medicina en deporte también el tema del doping digamos como es todo son tierras no sé yo me sentía muy bien estar ahí pisando tierras rusas más allá de lo político me sentía muy bien y con intercambio y lo llevó a la fuente fue como movedor de la fuente sí yo me sentía eso y estaba todo el día bueno estaba todo el día enganchado con esto de la preparación de los suplementos de esto aquello de la orea estaba concentrado ahí todo no nos teníamos que mover bajamos y estábamos en la cancha después incluso hubo dos partidos contra los rusos que nos hacían los security rusos ahí del hotel concentración hicimos partidos de confraternidad todo un clima tremendo después en todos lados se prestaban para auxiliarnos los rusos más allá de la dificultad del idioma lo mejor lo mejor con todo respeto de Sudáfrica y Brasil sí pero fue fue notoriamente disfrutable ahora desde desde su lugar ¿no? estamos transitando por un espacio complejo y es el de la disputa del máximo acontecimiento futbolístico mundial en un momento bastante inapropiado ¿no? porque los jugadores en un momento del año calendario difícil porque los jugadores se van con con una carga exageradísima ¿no? sí hubieron muchos jugadores que no pudieron acceder y otros que se lesionaron como Marcelo en Brasil que para mí para la enorme cantidad de partidos con el Real digamos y hubieron bueno el caso de con nosotros y todo es el peor momento del año para hacer un mundial es para la parte de televisión y no tiene en cuenta al principal actor que es el futbolista claro es el peor momento nosotros lo tenemos por estudio de UREA por las eliminatorias junio acá en el estadio Brasil nos hizo cuatro cuatro hacer en las eliminatorias y ese es el peor momento llega desgastado el jugador quiere vacaciones no quiere seguir no quiere seguir compitiendo y ahí creo que también se da todo lo que metió este grupo humano para dejar bien parado el Uruguay lo que pasa estamos hablando de 60 y pico de partidos de máxima exigencia es demasiado si es demasiado y eso lleva a un agotamiento rápido también de muchos de muchos organismos y a un retiro precoz de la competencia digamos relativamente precoz en edad y bueno ahí con todo me quedo ahora tuve la oportunidad de conocer personalmente a Griezmann y muy bien sacó una selfie sacó el teléfono y sacó la selfie y después en el vestuario de control me tocó Cristiano Ronaldo que también pareció sumamente simpático son los privilegios que permite que permite la actividad usted es muy considerado muy conceptuoso me parece que ahí está la esencia de su tarea y el destino de su trabajo en respetar la condición del deportista como hombre seguramente cuánto tendrá que ver con eso las personas con las que ha convivido yo lo escuchaba con detenimiento el profe de León en los orígenes ustedes están con Tavares desde que este ciclo se ha iniciado sí sí el profesor de León respetaba muchísimo y él decía que de acuerdo porque era de armas tomar el profe de León dice no, no yo lo voy a defender a ustedes me voy a ir con una navaja con la punta para arriba la sede el defensor y lo voy a defender a muerte a ustedes ese era el profe en la previa de los entrenamientos y bueno eso me quedó de defender a la persona al futbolista y acá en la pista también cuando viene la gente se queda muy contenta de ser tratado como Forlán eso llena mucho porque no va a hacer diferencias porque cada uno quiere ser tratado de la mejor manera y yo he tratado de brindar eso y después la palabra respeto es centro del universo del proceso Tabal respetarse mutuamente con el futbolista y que el futbolista respete respetarlo a él y que él nos respete a nosotros es capital y está un poco lo ha hablado de con los resultados de su trabajo ir ganando la confianza sí 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 no es fácil no es fácil repito porque ellos todos estos monstruos están rodeados de lo mejor en su lugar de lo mejor de lo mejor este fisiólogo Martín Bouchet está colocado décimo entre los 100 mejores a nivel mundial décimo nadie lo discute y no tiene 40 años ahora están con los mejores están con lo mejor pero se adaptan no eso es una humildad tremenda de parte de ellos tremendo tremendo esa parte es la que tiene directa incidencia el maestro Tabárez iba a ser difícil equiparar al maestro en esa parte muy difícil el tema me parece valioso su aporte dialéctico en este momento desde un lugar no tan visible como el de ellos para concebir el efecto de la obra y para entender que que debe ser respetada el día después porque no sabemos cómo seguirá esto pero respetar lo construido respetar lo construido y creo que los años van a valorar en su correcta dimensión todo este proceso de Tabárez cuando nos alejemos y no estemos nosotros y miremos para atrás y la sociedad mire hacia atrás van a se van a ver cosas que se han logrado que ahora incluso nosotros no podemos dimensionar ese movimiento social por ejemplo yo digo y esto y tenemos noticias de Uruguay y esto lo estamos generando nosotros y yo allá di un 300% mínimo por todo lo que se está generando en Uruguay y lo que exigen los jugadores ¿no? Hablando de exigencia su autoexigencia sobre exigencia en apariencia es permanente no para incorporar cosas no, no, no el que para ya la quedó como se dice no, no, no se está investigando muchísimo ciento y ciento de miles de dólares en la investigación para mis colegas y este quinto puesto de Uruguay recuerden que es histórico de Europa cada vez nos va a sacar mayor y mayor ventaja es histórico pero tiene que ver justamente con eso con la disponibilidad de medios y el avance no, pero es histórico la gente no se da cuenta digo no se da cuenta no hay dimensiones aparte pero ellos avanzan digamos muchísimo más que el resto del mundo y tienen lo mejor y es histórico va a ser histórico este quinto puesto de Uruguay ahora cuántas cosas hay más allá cuántas cosas se atienden cuántas cosas se cuidan cuántas se toman en cuenta como para reducir el análisis pura y exclusivamente a pegarle a la pelota los piques circunstanciales de la misma no, no, no no, no eso ya como es no, no, no eso la parte europea doy fe sé que está muchísimos años adelante nuestro y nosotros humildemente con mucha parte del carácter del jugador uruguayo pudimos suplir en este campeonato esas carencias desde otro punto de vista pero creo que este mundial puede marcar un antes y después entre Europa y América su diagnóstico muy preciso su pronóstico preocupante si digamos el futuro cada vez va a ser más difícil ganar si porque las individualidades de Neymar no pudo creo que es una individualidad de Neymar Messi con todo respeto estaban picantes nuestros dos puntas que allá digamos lamentablemente por una situación de marketing estaba eliminado Portugal y aparecía Cristiano Ronaldo en las imágenes de resumen en Rusia y nuestros puntas no aparecían pero estaban picantes Cavani y Suárez era el momento óptimo de ellos y también por cuestiones de marketing repito no aparecían pero la individualidad como se ha comentado mucho dejó al equipo todo el desgaste físico un mape bajando a marcar sacando una pelota al córner en la final del mundo ¿no? por eso un poco esto de la pista de atletismo la vuelta a los orígenes cada vez es más físico el fútbol no hay que se defiende con los once prácticamente y se ataca la transición esa parte no es mía pero la transición defensa cada vez se hace más rápido como por ejemplo claro Francia digamos todo eso es un fútbol cada vez más físico y donde el talento individual desequilibra menos solo individual bueno analista de juego resultó doctor bueno usted jugó al básquet a pesar de la estatura pero pero aparte tiene su contribución cuando Tabar y Medina arman el cuadro ha sido un gusto ha sido un gusto muchas gracias Mario muchas gracias por la invitación y bueno reconocer su tarea que tantas veces está ahí invisible pero tanta incidencia tiene en lo que después se ve y todos disfrutamos muy amable bueno muchas gracias Mario muchas gracias por la invitación el doctor Edgardo Barbosa nos acompañó abrimos la caja negra cuánto tiene que ver lo científico aplicado en el deporte la semana próxima el reencuentro aquí en TV Ciudad el reencuentro la semana es a adiós a Gracias.